¿Cómo estará el día? Primero la noticia. En la carretera a Copacabana se registró un accidente. Un camión chocó contra un minibus. Hay siete personas heridas. En la ciudad del Alto, un camión Volvo F12 causó una colisión por alcance contra un minibus que transportaba pasajeros, de los cuales siete resultaron con lesiones. Ya hemos podido verificar que esta volqueta habría colisionado con un minibus. ¿Hay heridos? Tenemos conocimiento de acuerdo a la acción directa que les dice a los patrullos que había auxiliado a siete heridos que son del minibus. Además de los heridos, el accidente dejó serios daños materiales en el vehículo que soportó el impacto. ¿Ha sido una colisión por alcance? Ha sido una colisión por alcance protagonizada por esta volqueta. La policía presume que el conductor de motorizado de alto tonelaje se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. ¿Y el chofer de la volqueta qué es? No, el chofer de la volqueta es el que ha aprendido. Aparentemente se va a aumentar la colemia y obviamente el laboratorio es lo que corresponde a cuál es el reglamento. Dos heridos fueron evacuados en vehículos particulares hasta la clínica Cruz Azul en la zona de Río Seco. ¡Gracias!